Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Te te olvidó, te prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Te te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras solté hablado con la nada Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó, te prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Te te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo Ya te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste amarme hasta el fin del tiempo Quédate un poquito más Un poquito más Nunca me dejarías Se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarte hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y me matiste Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asoma la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Uy chica vete a tu casa, no podemos llegar La luz de la mañana entre la habitación Tus cabellos dorados parecen un sol Luego por la noche al ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Jugando con las flores en mi jardín Jugando con las flores en mi jardín Jugando con las flores en mi jardín Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Jugando con las flores en mi jardín Jugando con las flores en mi jardín